Porque esta madrugada se reportó un sismo de 5.9 localizado en el área de la provincia de Chiriquí y también de Costa Rica, donde se han dado evacuaciones, donde también algunos establecimientos han sufrido daños en su infraestructura. El Sistema Nacional de Protección Civil, a través de su cuenta de Twitter, está mencionando que se mantiene en monitoreo para revisar los daños. Hasta el momento no se reportan víctimas ni personas heridas a raíz de este sismo que se registró esta madrugada. Vamos con Mayra Madrid, nuestra corresponsal en la provincia de Chiriquí, que nos tiene esos detalles de lo que ha ocurrido. Mayra, buenos días. Así es, buenos días, compañeros y amables televidentes de Next Noticias. Efectivamente, como usted acaba de mencionar, fue un sismo que se registró en horas de la madrugada, específicamente a las 4 y 54 de la madrugada del día de hoy, que hasta ahora de forma preliminar las autoridades del Instituto de Geosciencias de la Universidad de Panamá van a conocer que tuvo una magnitud de 5.9 con 11 de profundidad localizado en el área fronteriza entre Panamá y Costa Rica específicamente. A esta hora, el Sistema Nacional de Protección Civil se mantiene en varios puntos de la geografía chiricana en el distrito de David. Se mantiene personal en el Hospital Regional Rafael Hernández, también en el Hospital Materno Infantil José Domingo de Ovaldía. Ya empiezan a darse a conocer algunas fotografías de supermercados. Recordemos que a la hora que se registró el movimiento sísmico, la mayoría, por decir, todos los comercios en la provincia de Chiriquí se mantenían cerrados. Sin embargo, ya se han ido acercando producto de este hecho y ya se da a conocer entonces cómo en algunos supermercados se han caído algunos productos o vidrios rotos. También se habla de la sede del órgano judicial en el distrito de David. Ya se han dado a conocer que en el mismo también se ha dado afectación el producto de este movimiento sísmico. Es importante mencionar a esta hora que se ha confirmado por parte del nuevo director de educación de la provincia de Chiriquí, que se suspenden las clases en esta provincia producto de este movimiento porque se necesita hacer una evaluación en los diferentes planteles de la provincia para poder salvaguardar así a los estudiantes. Y es por esto que se va a estar realizando esta infección con personal de SINAPRO en horas de la mañana en diferentes planteles de la provincia de Chiriquí. Y el director de educación, CACSUM, este nuevo cargo en la provincia de Chiriquí ha dado a conocer el profesor Juan Estrada que esto se dará en la provincia de Chiriquí. No así desconoce cuáles serán las normas que se tomarán para el área de la comarca Nove Muglés. Sin embargo, él ha dicho que en la provincia de Chiriquí las clases se van a mantener suspendidas en todos los planteles educativos para que se realice una evaluación en el mundo. Como tremendo susto se llevaron los churicanos a las 4 y 54 de la mañana cuando aún dormían producto de este fuerte sismo que se registró ya algunas cámaras incluso de video en el distrito de Barú donde se ha dicho se pudo haber sentido con mayor intensidad el sismo producto que se da en la zona fronteriza de Paso Canoas entre Panamá y Costa Rica. Algunas cámaras ya muestran ese momento cuando se registraba este movimiento sísmico. Algunos puntos también del distrito de David quedaron sin el flujo eléctrico. Han reportado que a esa hora el sistema eléctrico se fue en varios puntos del distrito de David. Sin embargo, no se ha registrado hasta ahora pérdida de vidas, tampoco personas lesionadas producto de este movimiento sísmico. Sin embargo, el monitoreo aún se mantiene, es muy preliminar para decir que se puede estar sin ningún tipo de afectaciones. Ya incluso se habla de algunas en áreas como el órgano judicial, la sede del órgano judicial en el distrito de David, ya que el personal se mantiene desplegado en varios puntos de la provincia para conocer realmente cuáles han sido las afectaciones que ha dejado este movimiento de 5.9 y que las autoridades hasta ahora no descartan que se pueda estar registrando algunas réplicas. Compañeros, los otros mayores detalles que surjan producto de esta información, de este movimiento que se registró en horas de la madrugada de hoy a las 4.54 de 5.9 en la zona fronteriza entre Panamá y Costa Rica se las estaremos dando a conocer de igual forma como las autoridades estarán levantando ese informe producto de este movimiento sísmico. No sé si tienen alguna pregunta por allá. Sí, Mayra, también conocimos que el Hospital Materno Infantil también se dieron evacuaciones. Conoce si hubo algún daño en la estructura, lograron sacar a todos los pacientes. Sí, correcto, José Luis. Efectivamente, como se ha dado en otras ocasiones, el plan de evacuación por parte de las autoridades de los diferentes hospitales y también del Sistema Nacional de Protección Civiles que una vez se registren estos vivientos en la provincia de Chiriqui. Recordemos que es una provincia donde se registran sismos con bastante frecuencia. Sin embargo, el día de hoy registrado en horas de la madrugada de hoy fue muy fuerte, hay que decirlo, churicanos. Hemos sentido varios de estos sismos, sin embargo, el día de hoy ha causado mucho temor en la población producto de la magnitud del mismo. Se evacuaron a los pacientes en el momento. Nuevamente han sido ingresados cuando ya se han realizado algunas evaluaciones, principalmente al edificio. También tenemos que recordar que en la provincia de Chiriqui no existen edificios tan altos, producto de que se trata de una zona altamente sísmica en Chiriqui. Los edificios con mayor número de pisos, es el Hospital Ovaldía, el Materno Infantil José Domingo Ovaldía, el Hospital Regional, son los que siempre cuando se registran este tipo de sismos, son donde se concentra la atención principal por parte de las autoridades debido a que son hospitales y también por la cantidad de pisos que mantienen los mismos. Se tratan de los edificios prácticamente más altos que hay en la provincia de Chiriqui. Sin embargo, hasta ahora, Sinaprox se mantiene en el lugar. Realiza estas evaluaciones para posteriormente presentar ese informe de daños de existir. Sin embargo, hasta ahora, pues, sí se dio la evacuación en ambos hospitales de pacientes que pudiesen caminar, que pudiesen salir por sus propios medios, algunos acompañados de familiares, toda vez que también fue un sismo registrado muy temprano, cuatro y cincuenta y cuatro de la mañana, cuando, pues, la población churicana a esa hora, tanto en los hospitales como en el resto, dormía, por lo que entonces, pues, te da la evacuación en ambos hospitales producto de este movimiento. Bien, Mayra, muchísimas gracias por esos detalles. Sabemos que en el transcurso del día se van a estar dando a conocer mayores detalles sobre esto y la información que tengas nos la vas a dar a conocer. Muchísimas gracias por ese reporte. Ahí estamos viendo las imágenes de lo que es el hospital Rafael Hernández de la ciudad de David, donde tuvo que ser evacuado. Y el Instituto de Geosciencia de la Universidad de Panamá ha reportado este movimiento sísmico de 5.9, como ha mencionado nuestra colega Mayra Madrid. También se ha informado por parte del hospital materno infantil que se dieron evacuaciones, daños en el órgano judicial, donde se cae parte de la estructura del techo, también varios comercios, que de seguro las imágenes las vamos a estar viendo en el transcurso de la mañana. Y estamos viendo la imagen del sitio donde exactamente se produjo con mayor intensidad este fuerte sismo y es por eso que se registra o se siente bastante en la provincia de Chiriquí. Ahí está a 11 kilómetros entre el área fronteriza de Chiriquí y Costa Rica, donde se registró este movimiento. Como se lo he mencionado, el Sistema Nacional de Protección Civil se mantiene también monitoreando el área y de seguro vamos a tener reportes más adelante en cuanto a estas evaluaciones. Clases suspendidas en la provincia de Chiriquí debido a esta situación, ha dicho el director regional de educación de esa provincia, para salvaguardar la seguridad de los estudiantes. Así que reiteramos esa información. Clases suspendidas en la provincia de Chiriquí hasta que se realicen las evaluaciones por parte del Sistema Nacional de Protección Civil. Le vamos a dar seguimiento a este tema.